Bueno chicos, nosotros ya nos vamos. Como no podemos cantar en este momento ni con los Lori Meyers, ni con el Columpio Asesino, ni con los pilotos, que nos encantaría, vamos a invitar a un grupo para cantar juntos una canción que cantaba uno de nuestros ídolos, Fabio McNamara. ¡Lancy Rubias! Defensoras de Roma, Coliseo, Senado y Pueblo Romano, Aquí tenemos para todas, Pan Circo. Eres un Lazapairo, Eres un Puerto Espin, Eres un Civiestandos, Eres un Telefil. Te asusta la luz del sol, para detectar amor. Eres muy fuerte, Eres muy fuerte, Eres muy terminator, bonita. Eres una inforrenta, Chocho, que robas mucho plan. Eres ya, Eres coint, Eres la allanconinz, ¡Au! Eres farra, Eres baio, Eres farra fortetzmanio, Eres jagi, Eres ho, Eres diakio, diakio, Y baila el buggy buggy, 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 buggy Y baila el buggy buggy, buggy junto a mí Bailando el buggy, 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 buggy Bailando el buggy, buggy, buggy junto a mí Y vaya el buggy ¡Y buggy, buggy! Ale César, las que bailan el buggy te saludan Eres un lanzapairo, eres un porcupine, eres un raggedy clove, eres un telefield, eres Joan, eres Coins, eres Bayon Collins, eres Barra, eres Maño, eres Barra Jotens, Maño, eres Jacky, eres Oh, eres Jacky-Oh, Jacky-Oh E bailando el buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy-buggy- Y bogey bogey, bogey bogey, bogey 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 bo Booli 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 B ¡Eh, boogie, boogie! ¡Eh, boogie, boogie! ¡Eh, boogie, boogie! ¡Nante Rubias! Y también Inkerne y Rafa y el ballet Fantasía. ¡Hasta siempre!